Pega Doffo, viene en el centro de este alcaldo, va Somos Almeida y está... ¡Gol Yaretti! ¡Gol! ¡Gol Yaretti! ¡Gol! ¡Gol Yaretti! ¿Quién dijo que el 17 la desgracia? A los 44 minutos y 52 segundos, el centro que viene a la derecha a la izquierda, el este alcaldo, que tiene que estar adentro del área, cabezazo del autario Yaretti, el 17 de la suerte, si Yaretti le cae ante la anciata, que no lo pudo hacer. Grita el fortín, grita Vélez, desahogo descomunal de Valfitali, Vélez 1, Argentero Junior, bichito cero. Ven, 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 ven